Enero del 2006 Que triste fecha Aquel día 26 Muchos recuerdan Cuando la vida Se te fue de las manos La muerte se hizo presente Y saldó cuentas Jaime Vázquez El hombre de aquel muchacho Hombre de respeto Así la historia comienza Fue en Jalisco Tierra donde nació el viejo Para ser exacto Allá en Zapotlanejo Luego el brinco Se fue para el otro lado Minnesota Tiene sus pasos marcados Las raíces fuertes Siempre se quedaron Pues más que orgulloso Estaba de ser mexicano El menor de todos De los nueve hermanos Para la familia presente Su mano Su princesa Pues será su gran tesoro Desde arriba Siempre la estará cuidando A sus padres El cariño y el respeto Respeto Por las bendiciones Y enseñanzas Que quedaron Y con todo respeto Un saludo hasta el cielo Para Jaime y Javier Vázquez Y puro nivel especial viejo Ya, 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 ya Triste se oye El bramido de las vacas Porque extrañan Aquel que las ordeñaba Mala chamba Nunca se raco Y no sabe Más que listo Para el trabajo Brincarle Desde niño Las metas Estaban puestas Tenía más que claro Que quería ser Alguien grande Para el gusto Camarones a la diabla Con su gente De repente Carne asada Un buisquito Remojaba su garganta La botella De bucanas No faltaba Salud Dice Eduardo Vázquez Con un trago El pelón Su hermano Brinda Por quien Tanto extraña Amistades Amistades pocas Las mismas se quedan Calmadito Por las malas Una fiel Saludos Para su hermano José Vázquez Bien presente En su corazón Lo lleva Jaime Vázquez El nombre De aquel muchacho Un abrazo Al cielo Su recuerdo Aquí se queda Para su hermano Gracias por ver el video